Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidos una vez más a este ciclo de Soberanía y Memoria que estamos transmitiendo los días viernes a las 18 horas. Obviamente que los invitamos a quienes nos están viendo a acompañarnos con unos mates, si quieren, o con un café. Es una linda hora para tomar una infusión. Seguimos en el mes de agosto. Agosto es un mes plagado de efemérides trascendentales, digamos, o que hacen a nuestra historia, efemérides que vamos a abordar de alguna manera en esta charla de hoy. Por de pronto tuvimos el 12 de agosto, que es el día de la reconquista de Buenos Aires, día en el que los habitantes o los seres humanos que habitaban este suelo de Buenos Aires expulsaron a las tropas británicas, quienes habían querido invadir Buenos Aires y la cuenca del Río de la Plata en general. Y el 17 de agosto, que fue feriado nacional, hace ya tiempo que es feriado nacional, el pase a la inmortalidad del general San Martín. Hoy, el 21 de agosto, no sé si es una efeméride que tendrá sentido o no para la charla de hoy, pero un día como hoy, de 1808, las autoridades virreinales juran fidelidad a Fernando VII después de la abdicación de Carlos IV. Bien, una pequeña aclaración. Muchos quienes vieron el flyer, digamos, para esta charla, que como habrán visto es un cuadro muy reconocido que retrata lo que fue la rendición de los británicos en 1806. Muchos me han preguntado quién está detrás de los flyers y de la gráfica del museo. Bueno, quién está detrás de los flyers es Augusto Bastons, que es nuestro diseñador del museo. Así que nada, le mandamos un saludo y le agradecemos su labor en la gráfica y quería aprovechar también esta transmisión para agradecer también a los compañeros y compañeras de multimedia quienes nos ayudan, digamos, con todo lo que es el material audiovisual del museo y particularmente para la transmisión de hoy me han facilitado unos videos que van a enriquecer la charla. Así que quería agradecerlo públicamente. Bien, la consigna de esta charla es muy sencilla. La historia tiene que ver con algo que hace no solamente el Museo Malvinas, sino los museos en general. Nuestro museo tiene tan solo seis años, cumplió en junio de este año y siempre nos pareció importante cuando hablamos de soberanía compartir esta temática con otros museos nacionales y qué mejor que compartir esta experiencia de soberanía con uno de los museos de mayor trayectoria de nuestra historia que es el Museo Histórico Nacional. Así que, ¿con quién mejor que compartir y charlar de estas efemérides que acabamos de mencionar recién para hablar de la historia, de la identidad, de la cultura? Nos acompaña hoy un historiador muy conocido, investigador, divulgador y que además tuve la oportunidad y el honor de haberlo tenido como profesor en dos ocasiones cursando la carrera de historia en la facultad. Así que, con nosotros, sin más preámbulos, Gabriel Di Medio. Gabriel, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Contento de estar con ustedes. Saludos para todos y todas. Bien, primera pregunta, así inmediata. ¿Cómo te anda tratando la pandemia? Bueno, es complicado, ¿no? Es decir, como para todos, digo, para el buen sentido es mucho más complicado que ver a otros. En el caso de la gestión, bueno, yo acabo de iniciar, ahora tengo el honor justamente de dirigir el Museo Histórico Nacional, pero ya empecé en pandemia. Por lo tanto, a buena parte del personal del museo lo conozco solo por esta vía y, bueno, no es la mejor manera de trabajar como uno se conoce, pero bueno, estamos ahí haciendo un montón de cosas y remando como todos. Eso nos tocó. Exactamente. Bien, nosotros siempre arrancamos este ciclo con una pregunta así muy sencilla, que es que si te acordás, ¿cuándo fue ese primer momento que vos te enteraste o supiste que hay una parte de tu país que está siendo ocupada actualmente, inclusive, por una potencia europea? Es muy buena pregunta, porque la verdad que no me acuerdo bien, pero lo tengo muy mezclado con la guerra yo, porque yo tenía nueve años cuando fue la guerra. Entonces, tengo la sensación de que antes había ya, o me lo dijeron en mi casa, o en la misma escuela, porque cantábamos una marcha de familia, me acuerdo, una escuela pública primaria, pero no me acuerdo si eso fue un poquito antes o coincide con la guerra, porque era chico, me acuerdo perfecto de la guerra, lógicamente, como esos episodios, pero me acuerdo menos de algunas cosas de antes y después, ¿no? Entonces, la verdad que no sé, pero seguro fue, sin duda a los nueve años lo sabía perfectamente. Pero creo que lo sabía antes también, seguro. Bueno, ya ahí un poco nos adelantaste cómo fue lo que viviste la guerra. Vos estabas en Buenos Aires, ¿qué percepciones te acordás de lo que fue ese momento? Uy, yo me acuerdo un montón, como creo que cualquier persona, ¿no? Como pasa con esos momentos muy movilizantes. No, me acuerdo perfecto, bueno, porque no se ha hablado de otra cosa y, además, yo tenía nueve, estaba en cuarto grado, era chico. Y a mí me encantaba la guerra, debo confesarlo ahora, ¿no? Me parecía, cantábamos canciones contra Thatcher, me acuerdo, hablábamos en la escuela todo el tiempo. Me acuerdo que en mi casa había poco entusiasmo y yo, en cambio, estaba como muy, como se dice ahora, manija, ¿no? Estaba muy, como todo el tiempo consumiendo eso y viendo qué pasaba y viendo la televisión todo el tiempo. Estaba como muy, muy movilizado. También me acuerdo de haber visto ahí algún par de cuestiones que, bueno, aprendizajes que tenés. Mi papá es un inmigrante italiano, vino acá, nació el día que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y vino a los cuatro años de Argentina. Y mi nona, mi abuela, que ya, como en la news, me decía que nunca me había hablado de la guerra. Cuando empezó la guerra me dijo, la guerra es lo peor que existe. O sea, como diciendo, acá hay mucho entusiasmo, pero, no, ni siquiera hablaba bien castellano. O sea, me lo dijo como diciendo, no, o sea, y me contó una anécdota de cuando se omitía y había un bombardeo y lo que eso implica. Y en las mismas semanas, no me acuerdo bien, porque fue todo muy corto, ¿no? Una persona que, mi papá trabajaba en Bayern en esa época y un alemán más grande que él que había, yo escolarmente, que estaba feliz porque con los chicos jugabas a eso. Y después recuerdo que había un compañero cuyo padre era agendarme y él nos decía, estamos perdiendo la guerra. Porque todo el mundo decía, bueno, hundimos el chef, no me acuerdo. Yo estaba muy, y bueno, hasta que fue, terminó como terminó. Y para mí fue un impacto enorme, pero después, como que me olvido qué pasó después. O sea, después es como que Malvinas pasó otra vez. Como un poco pasó en general, lamentablemente, creo, en la sociedad de esos años. Pero sí, creo que todo el mundo, una vez nos hicieron tirarnos abajo del banco, en la escuela, ¿no? Para hacer un simulacro de un barrio. Y uno cuando es chico, esas cosas las vive como, bueno, un frenesí, ¿no? Y viendo a los adultos te das cuenta que, aunque hay mucha gente entusiasmada, sin duda, en el caso que me tocó, veía el otro lado, ¿no? El lado de la destrucción, digamos, los que vivieron la destrucción. Y bueno, ese es mi recuerdo de ese momento tan intenso. Bueno, en algún momento decidiste, digamos, dedicarte a la historia, digamos, estudiar la carrera. ¿Vos en algún momento de la carrera de historia viste algo de Malvinas? ¿O Malvinas era parte de la currícula en alguna materia? No, casi no. O sea, tenía un profesor que hablaba de Malvinas bastante del comienzo del conflicto del siglo XIX, que era Carlos Canzanello, que lo mencionaba en las clases siempre de la historia argentina. Yo me terminé dedicando, que es la primera mitad del siglo XIX. Él hablaba de eso, pero no había bibliografía, era algo que se hablaba en clase. Y en general creo que Malvinas era un tema bastante, digamos, yo estudié en los 90, ¿no? Todavía era un tema muy fresco, pero a la vez, por dos razones creo que no era atendible. Para discutir, no era atendible. Y por otro lado, creo que buena parte de la historiografía nunca se sintió cómoda con ese tipo de temas, ¿no? Que las remitía a un nacionalismo muy ligado con los militares. Les costaba mucho separar una cosa de la otra, ¿no? Cosa que para mí es posible. Los militares, digo, la dictadura militar, no los militares que lucharon en la guerra. Entonces, bueno, que creo que es uno de los temas que tiene Malvinas siempre presente. Y que a mí me parece súper interesante. Pero bueno, creo que recién con el tiempo viajando mucho por Argentina, que cuando ves que cada pueblo del país tiene algo ligado con Malvinas, la cuestión Malvinas se presenta de una manera u otra, ¿no? Es decir, no hay manera de eludirla incluso por quienes prefieren hacerlo, ¿no? Creo que. Bien, estaba viendo los comentarios. Nos están viendo desde, bueno, Río Grande, Tierra del Fuego, desde Mendoza, desde Buenos Aires, bueno, desde Capital Federal también, digamos, de varias provincias del interior. Así que la verdad que estamos logrando al menos una transmisión federal, ¿no? Que es lo que a veces uno desea. Me alegro, me alegro. Aprovechando un poco, para seguir un poco el hilo de lo que estabas contando, ¿no? Vos mencionabas la cuestión historiográfica, ¿no? Digamos, la historia o lo que serían... Quienes se dedican a hacer historias. Exactamente, digamos, ¿no? Vos mencionaste ahí que hay ciertas corrientes, digamos, ¿no? Que por ahí se sienten incómodos a la hora de Malvinas. ¿Vos creés que eso tuvo que ver algo con la guerra? Digo, porque yo cuando uno analiza la historiografía, digamos, pre-1982, casi que a pesar de las distintas líneas o corrientes, como que Malvinas era un tema que estaba, entre comillas, en la agenda historiográfica. ¿Vos creés que la guerra como episodio histórico tuvo, de alguna manera, un impacto en nuestra historiografía argentina? Sí, creo que sí. Es una buena pregunta, porque no, es decir, yo nunca me dediqué al tema, ¿no? Como historiador. Sí, un poco en divulgación, pero nunca como investigador. Ni me tocó enseñarlo en general, salvo mencionarlo en las clases de historia argentina en un periodo cuando uno habla de la Confederación, ¿no? En el momento de la usurpación británica. Pero creo que hubo algo en general... Una cosa que me fascina del tema Malvinas es cómo en realidad no es una construcción estatal como otros temas, sino que es algo que va apareciendo, cosa que aprendí más tarde, ¿no? Uno puede seguir esta línea de José Hernández, Paul Brussac, José Hernández y el asusta, Alfredo Palacio, entonces de distintos lugares ideológicos, como sea, construyendo algo que es más bien desde cierta intelectualidad, desde abajo y no desde el Estado, ¿no? Y eso me parece como se fue expandiendo esta idea de la... Bueno, de la pérdida de Malvinas, que siempre estuvo presente, pero por lo que sé, en algunos momentos mucho más fuerte, pero no era algo que yo hubiera estudiado, es decir, en la época que yo estudiaba tampoco no hubiera sabido qué leer sobre el Palacio, porque no estaba tomado, ¿no? Después, sí, más grande leí los trabajos de Fede Colores o de Rosana Gubel, entonces ahí empecé como a verlo más de un plano más historiográfico. Pero en el momento en que yo estudiaba, ¿no? Sí, yo creo que había algo como... Me parece que para toda la gente que se identificaba con el ámbito ideológicamente de izquierda, de centro izquierda, incluso del peronismo en varias ramas, de lo que se llama progresismo en general, siempre le costó mucho el tema de Malvinas, en el sentido de que parecía como un tema ligado con sectores de derecha nacionalistas que reivindicaban la guerra, lo cual a mí me parece un error, pero creo que algo de eso era fuerte, ¿no? Los tardos ochentas y principios de los noventa. Pero es una percepción, puedo equivocarme, le digo de nuevo impresionista, no he estudiado el tema directamente. No, está bien. Y creo que hubo algo de eso, ¿no? Una dificultad de cómo lidiar con esa cuestión. Me parece que pasó eso. Bueno, vos mencionaste recién los ochenta y los noventa, digamos, porque uno podría decir que esa visión o ver a Malvinas como un tema tabú puede de alguna manera haber cambiado en estos últimos veinte años, estamos en 2020, pasaron casi, se van a cumplir cuarenta años de la guerra, y creo que una forma, digamos, de quitarle, entre comillas, esa carga emocional, digamos, porque haber vivido la guerra fue algo muy duro para toda la sociedad argentina, pero habiendo pasado cierto tiempo, creo que de alguna manera el Museo Malvinas, incluso hasta como respuesta, y esto está relacionado con la siguiente pregunta, con todos los contenidos que se han generado en Canal Encuentro, Paca Paca, en estos últimos años, de alguna manera, lograron una especie de reenamoramiento de la cuestión Malvinas, de la causa Malvinas. Lo que te quería preguntar era, ¿cómo fue para vos esta experiencia de haber participado en Canal Encuentro, en todos los proyectos documentales, como, bueno, Caudillos, Caciques, Años Decisivos, y por supuesto, para quienes no lo sabían, Gabriel fue uno de los principales guionistas de Zamba. Entonces, quería preguntarte eso, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, yo, por lo lado, creo que Encuentro, en general, como proyecto, fue un proyecto maravilloso, a mí fue un privilegio poder estar ahí, digamos, y hacer programa de historia en ese formato, para mí es una experiencia que me marcó a fuego, digamos. Creo que, además, todo cambia tan rápido que hoy en día la misma lógica de Encuentro, hace no tantísimos años, ya sería diferente, porque hoy en día el tipo de consumo televisivo, nosotros en esa época todavía el del zapping era el rey de la televisión, cosa que ya no es, ¿no? Es decir, el consumo por streaming, todas las cuestiones, estaba. Entonces, está el dinámico, el mundo de los medios, que es difícil, ¿no? O sea, es como que para mí, Encuentro ya parece como otra época. De hecho, lo es. Pero, bueno, ahí yo trabajé algunas cosas en Malvinas, un ciclo de cine sobre Malvinas, justamente para cuando fue el aniversario redondo, ¿no? En 12. Hice un programa de efemérides, uno de los primeros que hicimos sobre Malvinas. Ahí aprendí bastante sobre Malvinas haciendo esos programas, sobre la guerra y sobre toda la historia de la causa, ¿no? Y en realidad el programa de samba sobre Malvinas fue probablemente más difícil de hacer. Y se nota esa tensión si vos ves el programa. Porque justamente entre, digamos, que era una tensión que había de quienes trataban de, digamos, celebrar más la gesta, digamos, como lo llamaban de Malvinas, más separada de la situación de la dictadura, y quienes no, ¿no? Como lo veían, sin separar una cosa de la otra. Es decir, lo cual para mí es un debate fascinante realmente, y que si vos mirás ese programa, porque después Samba hizo otro, que es una visita al museo, Malvinas, yo ya ahí no estaba avanzando. En 2012 justamente fue mi último año como guionista. Ahora volví en este momento, pero después hace ocho años que no estaba avanzando. Y en el programa de Malvinas se nota mucho que hay distintas perspectivas entre quienes lo hicimos. Y creo que es un buen documento de época también, para ver lo que pasa, los debates en ese momento, que después, bueno, un poco, digamos, terminaron resolviéndose a partir de la propia acción de la, por entonces, presidenta de la nación, ¿no? Con el informe Ratenbach, digamos, y todo, lo que quizás en ese momento Cristina Fernández de Kirchner. Pero un poco antes de esto que se hizo Samba se hizo antes. Entonces, yo creo que es interesante para ver, a veces uno ve en un producto cultural las marcas de su momento. No solo habla de Malvinas, sino que habla de las discusiones sobre Malvinas a 30 años de la guerra. No, la verdad que sí, muy interesante. Y es interesante esto de ver, digamos, como cada documento histórico, ya sea en formato audiovisual o escrito, también es un testimonio de época. La verdad que eso es algo muy interesante. Y también para reflexionar de que, bueno, que estamos en 2020, pero la realidad nuestra hoy en día es distinta a la de 2010, 2012. Realmente es notable, sí. Hay una gran diferencia. Y en ese momento discutimos feo, ¿eh? O sea, lo llevamos bien todos, pero digo, no fue el menor, es decir, era difícil. Tengo un poco de recuerdo ahí. Bien. A quienes nos están viendo, aprovechamos también, ¿no? Sobre todo a quienes se están sumando ahora, los invitamos a hacer clic abajo, digamos, en el botón de compartir esta transmisión para que se compartan en sus perfiles personales y de esa forma generar un efecto multiplicador de difusión. Así que quienes están viéndonos, los invitamos a compartir también la transmisión. Si te parece, Gabriel, y de paso a quienes nos están viendo, vamos a ver un pequeño corto, ¿sí? de un fragmento de un video que es parte de nuestra muestra permanente del museo, donde abarca, digamos, las invasiones inglesas. Y después de ver ese video, vamos retomando un poco con la charla, ya más dedicada a la historia del siglo XIX. 1806, 25 de junio, primera invasión inglesa. Como parte del plan colonialista británico, el capitán William Beresford desembarcó en las costas de Quilmes. Tras escasos combates, Inglaterra ocupó el 27 de junio la ciudad de Buenos Aires. Y el virrey Sobremonte huyó. Santiago de Liniers juntó a una férrea resistencia de milicias urbanas conformadas por porteños. Cruzó desde la banda oriental y reconquistó la ciudad. 1807, 4 de julio, segunda invasión inglesa. En febrero de 1807, los británicos llegaron con refuerzos, bloquearon los puertos y tomaron Montevideo. Los porteños acordaron en Cabildo Abierto la destitución de Sobremonte y Santiago de Liniers defendió la ciudad. Los ingleses sitiaron Buenos Aires el 4 de julio y 9.000 milicianos de todas las clases sociales resistieron al embate. Algunos arrojando agua hirviendo sobre los invasores. 1807, 7 de julio, la rendición. El capitán Whitelock se rindió en Buenos Aires. Tras la derrota, el Reino Unido buscó otras formas de conquista del territorio argentino, pero esta vez a través del dominio político y el control de la economía nacional, lo que generó un largo periodo de dependencia. 1824, la primera deuda externa. El proceso de endeudamiento externo comenzó cuando el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, por sugerencia de uno de sus ministros, Bernardino Rivadavia, tomó deuda con la compañía bancaria inglesa Bering Brothers. 1833, 2 y 3 de enero. Los británicos usurpan las islas. La usurpación de las Islas Malvinas no sería la última agresión militar del Reino Unido a territorio argentino. 1840, 1845, el bloqueo anglo-francés. El líder de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, resistió los bloqueos de Francia y el Reino Unido, que buscaban la libre navegación de los ríos para poder controlar el comercio. 1845, 20 de noviembre. Combate de la Vuelta de Obligado. El combate conocido como la Vuelta de Obligado, pese a haber sido una derrota táctica, fue el antecedente de una victoria diplomática frente al Reino Unido, que reconoció que la navegación del río Paraná era de la Confederación Argentina. Más que interesante ese fragmento del video, ese video forma parte de nuestra muestra permanente del museo. Y bueno, vamos a usarlo también como disparador y de paso para quienes nos están viendo. Y bueno, algo que hablamos al principio, que es que el 12 de agosto es una de las tantas efemérides, digamos, de nuestra historia, porque se recuerda lo que fue la Reconquista de Buenos Aires de 1806. Ahí bueno, te quería preguntar, Gabriel, ¿por qué es un hecho tan particular? ¿Cuál es la particularidad que tiene lo que fueron las invasiones inglesas, lo que fue la Reconquista, lo que fue la defensa? No solo como hecho histórico en sí, sino también, que es parte de tu especialidad, los sectores populares, ¿no? Digamos, ¿qué rol tuvieron? ¿Y cómo se fue gestando todos esos hechos históricos? Bueno, en primer lugar, aprovecho y le digo un comentario nada más, que es que hubo una intervención británica anterior, todavía, en el Río de la Plata, en 1763, durante lo que llamó la Guerra de los Siete Años, que es una especie de gran guerra mundial, que se peleó a la vez en América del Norte, en la India, en Europa, y acá, donde un ejército, una flota, en realidad, una escuadra, anglo-portuguesa, intentó tomar Colonia, exactamente, y fue derrotada por el gobernador de Buenos Aires, que se llamaba Pedro de Ceballos, que fue el primer virrey, años más tarde, pero esa fue la primera, en realidad, la primera entrada británica en el Río de la Plata, ¿no? Que terminó en derrota británica. Y la de 1886, digamos, en realidad, hay que distinguir las dos, ¿no? O sea, la de 1886 es una especie de golpe de mano muy audaz de un pequeño grupo de oficiales, que estaba en Sudáfrica, y decía, capturar el tesoro, el tesoro virreinal, y de paso también toma a Buenos Aires, pero no puede sostenerla mucho tiempo ante el embate de las tropas que vienen de Montevideo, y las voluntarias que se están sumando inorgánicamente, ¿no? Del lado bonaerense, que dirige Santiago Liniers, y la segunda, sí es una invasión en toda regla de un ejército muy grande, y esa victoria que obtiene la ciudad de Buenos Aires, al mando de Álsaga, ¿no? El marquín de Álsaga, el alcalde de primer voto del Cabildo, la verdad que sí fue muy impresionante en términos militares, por el hecho de que un ejército como de 10.000 soldados, que era muy grande para esta zona del mundo, y que extrañamente, bueno, por una serie de errores tácticos, y la táctica justamente de guerrillas que utilizan los defensores, les permite una victoria que era altamente improbable, ¿no? Digo, quizás si los ejércitos hubieran solo sitiado a la ciudad, terminaba la situación, pero no. Y efectivamente tuvo, a ver, a mí me parece que siempre hay que distinguir dos cosas que me parecen relevantes. Una es que todavía es una victoria española, ¿no? Es decir, por un lado, y por otro lado, genera algo nuevo. Española en el sentido que la gente termina en ambos triunfos se lo dedica al rey, y grita, viva el rey, grita, viva España, ¿no? Entonces, es llamativo pensar en eso y que pocos años después van a estar peleando contra el rey, y eso es lo que va a generar la Revolución de Mayo, que como pasa con las revoluciones, acelera el tiempo y modifica el panorama, pero unos años antes, cuando triunfan sobre los británicos, triunfan, es una victoria celebrada en todo el Imperio Español, ¿no? Que todavía el ejército español la pone entre sus victorias, por más que efectivamente el grueso de quienes pelearon ahí fueron los habitantes locales, ¿no? O en la primera invasión también los que vinieron de Montevideo. Tuvo efectos muy importantes igual disruptivos para los del Imperio Español, dos, me parece que son fundamentales, y que aparte que ocurren después de la primera invasión, y que han trabajado distintos historiadores. Uno es el hecho de que hay un cabildo abierto, lo menciona el video, pero primero ya en 1886 hay un cabildo abierto que obliga a que el virrey Sobremonte, a quien considera un cobarde en la ciudad, no pueda volver a Buenos Aires, y también nombra a Liniers jefe de armas, ¿no? Y al año siguiente, cuando cae Montevideo, en la segunda invasión, en manos de los británicos, es este virrey que menciona el video que destituye, perdón, el cabildo abierto que destituye a ese mismo virrey. Y ahí es un hecho muy disruptivo porque una ciudad no puede destituir a un virrey. Es decir, el virrey lo dirige al rey, por lo tanto, en la lógica de la monarquía están haciendo algo que no pueden. Y por otra parte, la formación de cuerpos milicianos voluntarios que se forman bien al estilo sociedad colonial, patricios que son los que viven en la patria, la patria es Buenos Aires en ese momento, o la patria es siempre el lugar en el que uno nació, los arribeños que son los que vienen de arriba, del norte, pardos y morenos separados de los demás porque es una sociedad jurídicamente racista, es decir, donde hay desigualdad de acuerdo al color de piel, y después los tercios de los españoles de acuerdo a su lugar de origen también. Esa estructura que en buena medida son los varones de la ciudad en armas, que son muchos, 7.500 milicianos de una ciudad que tendría unos 45.000 habitantes, realmente es un montón de gente, si uno piensa en términos proporcionales, le da a la ciudad algo muy importante que es un ejército propio miliciano, es decir, no de soldados profesionales, sino de vecinos armados, que se va a convertir en un factor de poder muy fuerte en la ciudad y que, si bien no están pensando para nada, porque no hay nadie diciendo, salvo uno o dos que dieron a los ingleses como una oportunidad de independencia, pero que nadie los siguió y de hecho se tuvieron que ir al exilio, como Saturnino Rodríguez Peña, el resto piensan todavía dentro de la monarquía, pero cuando años después las situaciones cambian y se genera la revolución, esa milicia va a ser la base del ejército revolucionario y por lo tanto llevar a Buenos Aires inicialmente una ventaja sobre otros, sobre Córdoba, por ejemplo, cuando hay una contrarrevolución allá. lo llamativo del caso para cerrar es que varios de los héroes de la reconquista y de la defensa que incluso los nombres de la ciudad se cambian para homenajearlos, van a ser después contrarrevolucionados y mueren fusilados, ¿no? Liniers en 1810, Alza en 1812, justamente pasando de la gloria al fusilamiento en muy poco tiempo y ese es el cambio justamente que se da a partir de la revolución. Pero sin duda las invasiones para Buenos Aires y no solo para Buenos Aires pero el impacto que tuvieron a nivel general fueron dos acontecimientos totalmente disruptivos, ¿no? Para en el que verlo. Vos hablabas de ese cuerpo de milicias, ¿no? De que había, digamos, para lo que es en términos demográficos, la población de ese entonces había una participación altísima en este cuerpo de milicias. ¿Se podría decir, digamos, no lo sé, de que de alguna manera ese rechazo hacia los británicos fue de alguna manera una cuestión popular, digamos, ¿cómo fue la participación de lo que hoy historiográficamente llamamos los sectores populares de esos hechos? sin duda fue una... A ver, participó toda la sociedad, ¿no? Y de hecho, hombres y mujeres pelearon en la defensa, tanto en la reconquista como en la defensa. Fue muy fuerte la movilización que eso generó. En general, por un lado, los británicos eran el enemigo tradicional de España ya hace mucho tiempo, digamos, durante el siglo XVIII hubo un montón de guerras entre estas dos alianzas, ¿no? Los franceses aliados con los españoles y los portugueses aliados con los ingleses. Entonces, portugués e inglés eran como el enemigo clásico para cualquier habitante de estos territorios y en Buenos Aires en particular o en Montevideo estaba siempre presente porque la amenaza de la invasión portuguesa o la lucha con los portugueses era permanente y con los ingleses en toda la monarquía, ¿no? Además, en la década de 1790 se había... la monarquía hace un cambio que empieza a pedir donaciones de la gente para luchar contra Inglaterra y hay un montón de gente que pone plata, incluso gente que no tiene mucha plata. Entonces, había algo muy anti-británico y además eran considerados herejes protestantes con una sociedad que en esa época era unánimemente católica, ¿no? En el Río de la Plata. Entonces, sí, había un... digamos, nadie quería a los británicos acá y entonces... Pero digo, menos que por una lógica local o por una lógica de algo que todavía no existía que era la identidad argentina que por una lógica hispana, ¿no? digamos, del enemigo tradicional de los españoles. En ese sentido. Pero sí participa en es notable. Hasta los esclavos luchan por sus amos, digamos, en ese momento. Muchos con el objetivo después lo piden cuando termina la... piden la libertad a cambio de los servicios prestados en la lucha. Pero, digamos, diría que es un buen resumen de la sociedad porteña peleando ese momento. No, es interesante lo que mencionas porque uno ve... incluso en los medios de comunicación cuando aparecen efemérides como lo que fue bueno, en este año el bicentenario de Manuel Belgrano, lo que fue el 20 de junio, está siempre esta discusión latente que es muy propia de la historiografía respecto de, bueno, cuando la Argentina es Argentina, que es como una especie hasta de pregunta filosófica, ¿no? Desde qué momento nace la existencialidad argentina, pero por lo que vos estás describiendo en el relato, digamos, de lo que fueron esos acontecimientos, al menos los habitantes, digamos, quienes estaban en Buenos Aires a principios del siglo XIX, tenían claro, por lo menos, que no eran británicos. Digo, uno puede decir que la argentinidad es una identidad en formación dinámica que se va construyendo, pero era claro que no eran británicos, por decirlo de alguna forma. Sí, que no eran británicos y también que no, también hay una conciencia que no son españoles, ¿eh? O sea, porque en realidad una cosa que era muy clara era que, es decir, era la identidad, esto ha sido bien trabajado, ¿no? Hay gente que tenía una identidad local muy fuerte, la patria, que era para los patricios son los de Buenos Aires, así como los patricios montevideños eran los montevideanos, y, americanos dentro del Imperio Español, pero la identidad americana sí existía, ¿no? En el sentido de que eran de segunda clase respecto a los europeos, que es una de las cosas que va a colosionar en 1810, es decir, no es que había mucha tensión entre americanos y europeos, eso sin duda, lo cual no implica que en ese momento no primara más la fidelidad del rey, lo que sí había, que eso sí, para mí es difícil de separar para nosotros en la actualidad. Una cosa era una oposición a España pero lo que no había era oposición al rey de España, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, el rey era un principio mucho más respetado y había muchas broncas con los españoles, por decirlo de una manera, que contra el rey, que eso no tenemos nada percibido. De hecho, el proyecto de 1810 es muy claramente lo que la Junta de 1810 pretende dejar de depender de España, manejar su propio gobierno, su economía, etcétera, pero no romper con el rey de España. La idea es hacer una monarquía federal, en la cual cada territorio americano sea igual a España, deje de depender de España, y el rey sea como el gran coordinador, justamente como después fue el Imperio Británico, Australia, Canadá, se gobiernan a sí mismos pero mantienen un rey o una reina sobre ellos. Y eso creo yo, creo yo que fue que fue muy importante, digamos, que jugó un papel fuerte y a nosotros nos cuesta mucho entender desde la actualidad que en un país con tanta tradición republicana los reyes nos dan un poco de risa, en general, o sea, como que decimos todavía tienen rey, como una rémora del pasado, pero en esa época es una de las grandes rupturas de esa época, es dejar de estar un rey, y eso no fue tan sencillo, pero la fidelidad del rey era muy fuerte y cuando la gente gritaba vida del rey pensaban eso, realmente lo creían, no era que lo hacía para, digamos, porque se lo pedían, había una cuestión realista muy fuerte en toda la sociedad de la época. Bueno, de hecho, en el capítulo de Zamba, una de las preguntas que hace Zamba es cuando llega a Malvinas es, ¿cómo todavía tienen reina? Y le preguntas a Pucay, digamos, el personaje, el docente que acompaña el capítulo, ¿qué pasó? viajamos en el tiempo y Zapucay le dice, no, Zamba, hay países que todavía tienen monarquía, así que... Sí, sí, está igual, está igual. Sí, efectivamente, tenemos como, en general, en países que a veces tienen cierto complejo que para mí es una cosa mala, pero sería a veces decadentista en Argentina, ¿no? De por qué las cosas... En general, nadie diría necesitaba un rey, ¿no? Más bien se ven hasta con risa las ceremonias reales de otros lugares, incluso de quienes disfrutan de ver casamientos o ese tipo de cuestiones de reyes, no es que añoran tener un rey. Pero es uno de los grandes quiebres del principio del siglo XIX, una de las modificaciones más grandes que hubo, que es dejar de un rey para pasar a... Bueno, a una república. Ciudadanos de otra cosa, ¿sí? Bueno, nosotros ahí en el video, termina en 1845, digamos, uno podría resumir... Son distintas cosas. Son distintas, exactamente, pero... Ahí sí se haía Argentina, ¿no? Claro. Eso es... Argentina, en realidad, muy fuertes por lo menos hasta 1821 en el territorio que hoy es argentino, pero hasta 1825 sigue la guerra de Jujuy, por ejemplo, ¿no? Estos 15 años de guerra van a generar una causa común, ¿no? Es decir, gente de distintas provincias que no tenían una identidad del virreinato del Río de la Plata, pero que sí se va identificando con estas provincias unidas, más allá que hubo alternativas políticas distintas entre federales y centralistas, pero hay una idea de algo común, ¿no? Y ya en 1826 se usa el nombre República Argentina, se usan los unitarios durante un año, cae, pero ya la confederación, después se le empieza a decir la confederación argentina, y si bien efectivamente eso coincide con fuertes identidades provinciales y dentro de las provincias a veces la identidad local es muy fuerte, ¿no? O sea, no es lo mismo en Catamarca ser de la ciudad de Catamarca que ser de Belén o de Londres, es decir, no, no es igual. Pero, voy a dar un ejemplo solo, pero de todos modos ya hay una, yo creo que uno puede, ya cuando se enfrentan a la vuelta obligada con británicos y franceses ya sí uno puede pensar, ahí no es lo mismo en 1886, ha habido un cambio enorme, ¿no? No es el mismo tipo de intervención, entonces ahí ya la idea de soberanía, bueno, recuerda, tiene un sentido distinto que la soberanía del rey en 1886 y 1887. Bueno, ahí, ya que estamos abriendo ese debate tan, que para mí es interesantísimo, a la hora de discutir de, bueno, cuando la nación argentina nace con sus génesis, hay algunos por ahí historiadores que lo tiran para 1880, ¿no? Casi como una forma... A mí no. Claro. Es decir, a ver, es muy difícil, y lo que yo hago, como sabés, yo hago historias, me interesa mucho la historia de las clases populares, es muy difícil de verdad saber cuándo un mendocino, un sarteño y un porteño se sintieron parte de lo mismo, porque es muy difícil estudiarlo, ¿no? Yo creo que hay una tensión, por ejemplo, hay un soldado jujeño que en 1838, en plena guerra con Bolivia, en la guerra corta que hubo con Bolivia, dice, no, yo no estoy con la gente de la puna porque yo soy argentino y no puneño, ¿no? Entonces, yo nunca había encontrado, esto me lo pasó a una colega, alguien que dijo, yo soy argentino en 1838, ¿sí? A nivel soldado, popular. Pero efectivamente eso ya estaba, y yo creo que la década del 30 es un momento en el cual uno puede pensar, no solo en intelectuales como Sarmiento Alberdi o los que apoyan a Rosas también, sino también a nivel popular, una idea de algo común, es decir, somos de la confederación, aunque no había una identidad de la confederación, sí la idea de que las provincias tienen algo en común más allá de la propia identidad local, ¿no? Yo creo que eso, hay una tensión, eso hasta la Constitución del 53, lo que se termina de consolidar sin duda en 1880 es el Estado, el Estado Nacional, ¿no? Es decir, el Estado por sobre las provincias, pero la nación ya para mí existía. Claro, bueno, es muy interesante. Es muy interesante esa aclaración, porque bueno, después de la guerra de Malvinas, y esto lo hemos charlado en este ciclo, digamos, en la década del 60, cuando surge la resolución 2065, la discusión era estrictamente jurídica dentro del marco de las Naciones Unidas, nosotros presentamos argumentos históricos jurídicos y los británicos presentaron en abstracto el principio de la autodeterminación de los pueblos. Como consecuencia de la guerra, salió una gran batería de investigaciones científicas de todo tipo, de geología, obviamente de hidrocarburos, económicos de pesca, pero también de historia, y esos historiadores británicos, que justifican o tratan de justificar lo injustificable, que es la ocupación británica de Malvinas, dicen, la Argentina no existía en esa época al momento de la ocupación que fue en 1833. Y la verdad que esto que estás... Sí, pero ese argumento, o sea, obviamente, a nivel histórico falás, porque en realidad el problema no es si la gente se entiende a Argentina o no, sino que hay un problema de utiposidetis, o sea, hay un tema de que, a ver, efectivamente Argentina como existió después, no existía en ese momento, pero sí existía en Buenos Aires, que hereda la soberanía de Malvinas, reconocido, es decir, nunca había habido una impugnación desde la década de 1790, si no me equivoco, a la soberanía, por decirlo en términos más modernos, española sobre las islas, que en los tratados había entrado. Y después, efectivamente en 1811 la guarnición abandona Malvinas para ir a Montevideo para pelear contra Buenos Aires, pero en 1820 Buenos Aires vuelve a Malvinas sin que hubiera habido ninguna... Y el tratado de 1824 cuando el Reino Unido reconoce la independencia justamente de la Argentina, de las provincias unidas del Río de la Plata, por más que no se llame la Argentina, no hace ninguna impugnación respecto de la soberanía sobre las islas y cuando lo hace, cuando toma las islas claramente saca una bandera para poner otra. Por eso yo creo que cuando... Yo, digamos, no soy especialista en Malvinas y respeto a los que lo son, pero en mi opinión, yo a veces leo argumentos sobre cuestiones naturales de plataforma, de migraciones animales, para mí nada de eso tiene ningún valor como argumento, porque la naturaleza no pone límites de países. Lo que sí creo que tiene un valor que es clave, que es un hecho colonial, es decir, vos tenés un lugar, vienen otros, una potencia europea, te sacan tu garnición, eso se llama colonialismo, y entonces por eso creo que Malvinas es parte de lo que se llamó en su momento luchas antiimperialistas o descolonización, ¿no? Es decir, yo lo veo de ese lado, me parece que cualquier otro argumento, no sé si tiene mucho sentido, el argumento es ese, o sea, alguien tiene una soberanía y se la sacaron, bueno, entonces tiene el derecho a reclamarlo. Obviamente la guerra del 82 complica todo después, ¿no? A nivel de, bueno, por lo que sabemos, para los propios británicos también, entonces, yo creo que haciendo contra el efecto las cosas hubieran sido muy distintas en la guerra, pero, ya pasó, y entonces, pero me parece que la estrategia es la descolonización, históricamente eso para mí es irrefutable, no importa si se sentían parte o no, por tener una abonición en un lugar, en cambio, me parecen mucho menos certeros, en mi opinión, cuando se dicen, porque están en la misma plataforma, bueno, eso que tiene que ver, bueno, podría haber sido otro país, eso no pasa nada, tema de la usurpación, ¿no? La usurpación violenta. Exactamente. Ya que estamos hablando de esto, del rol de Gran Bretaña en la historia, cuando uno va a un museo, cualquier museo, llamémosle Hispanoamérica por un nombre, pero también de Latinoamérica, digamos, de Brasil, en el caso de Portugal, pero cuando uno va a un museo de nuestro país o también de Chile, de Bolivia, de Perú, mismo de Uruguay, cada vez que está la sección periodo colonial en un museo, y esto ya empieza a tocar nuestro métier, tanto del Museo de Malvinas como del Histórico Nacional, es de alguna manera imposible abordar el periodo colonial sin entenderlo dentro de la variable de España, digamos, como potencia conquistadora. A la hora de analizar nuestra historia desde 1806, por ponerle un año, hasta incluso la actualidad, ¿se puede estudiar la historia argentina fuera de la variable Reino Unido de Gran Bretaña? No, sin duda que no, es decir, el Reino Unido fue la gran potencia paramédica del siglo XIX discutidamente, y tuvo un papel, incluso diría que durante algunas décadas totalmente indisputado porque Estados Unidos todavía no era una potencia que pudiera competir por más que lo intentaba con los británicos, recordemos que la amistad británica e inglesa es bastante reciente, del siglo XX, antes no era tal, más bien había una rivalidad muy fuerte, de la ex-colonia contra la matrópoli, y Francia siempre, digamos, quería, digamos, por decir de una manera, trataba de hacer más de lo que podía, básicamente, entonces la verdad que el predominio británico después de la independencia en este lugar es enorme, tanto en términos económicos que quienes abandonaron el Imperio Español, digamos, rompieron sus vínculos con el puerto de Cádiz para tener otros con el puerto de Liverpool, ¿no? Es decir, rápidamente los británicos se apropian de, por las redes comerciales que manejan del comercio transatlántico, y de hecho los comerciantes porteños, que eran los más poderosos del territorio hoy argentino, rápidamente, digamos, muchos tenían bastante bronca con los ingleses, porque se quedan sin ese negocio, y eso es parte de lo que explica, entre otros factores más complicados, digamos, la clase alta porteña, luego llamada oligarquía, etcétera, se vuelque a la producción ganadera más que a otra actividad, porque no pueden convertir con los británicos, Estoy hablando del momento inicial, la década de 1820, esto está bien estudiado, y por otra parte, a nivel político tiene un peso enorme, digamos, el tratado, lo que más interesaba a las Fuerzas Unidas era que lo reconociera Gran Bretaña, el resto valía mucho menos, dicho esto, y teniendo en cuenta que después, además con las inversiones en la segunda mitad del siglo XIX, el peso británico en Argentina, en Argentina, en América, total, pero en Argentina es muy notable, en varios, uno lo ve caminando por la calle, es decir, nuestras grandes ciudades, en Buenos Aires, en Rosario, en La Plata, en Córdoba, está, nota eso, pero bueno, basta conocer cualquier estación de ferrocarril para ver la impronta británica, pero incluso todavía hoy nuestros trenes, en Buenos Aires, también los subtes van al revés, al estilo británico, entonces, al revés digo de que el tránsito automotriz, entonces, eso es fundamental, sí creo que a veces se exageran, y a mí me parece que no está bueno eso históricamente, el peso de Gran Bretaña como si fuera, a veces, por un lado, desconociendo dos cosas, una que, al igual que pasa en cualquier país, Inglaterra, o el Reino Unido, no es una cosa que tiene orientaciones políticas distintas, que no siempre sus gobiernos, por ejemplo, hacen lo mismo, no siempre sus actores en el exterior hacen lo mismo, no siempre los comerciantes hacen lo mismo, que a veces rivalizan entre sí, y hay varios ejemplos de historia argentina donde se encuentra posiciones diferentes, por ejemplo, el 25 de mayo de 1810, o el día siguiente, no recuerdo, un barco inglés en el puerto de Buenos Aires saludo con cañones la formación de la Junta, pero el gobierno británico no apoya a la Junta, porque en realidad en ese momento ¿cuál es su preocupación central? Estar aliado con España contra Napoleón, eso vale más que apoyar a la Junta, entonces no la apoya, de hecho, por más que lo buscan incansablemente, tampoco la ataca, pero no la apoya, mientras que muchos comerciantes están felices por el libre comercio que eso garantiza, entonces, ahí no hay una Inglaterra, es decir, se entiende, hay posiciones distintas dentro de ese país, lo mismo uno puede ver en la época de Rosas, es decir, uno tiene un momento de Rosas que llega perfecto con los británicos, otro momento en el cual es atacado por los británicos, y ahí creo que es un momento también muy importante, es decir, creo que tiene mucho que ver con la soberanía, ¿no? Rosas, digamos, puede permitir perfectamente que los británicos hagan negocios, como de hecho Rosas les da en Buenos Aires en la calle 25 Mayo en un templo anglicano, que es una donación de Rosas para que los anglicanos puedan entrar a una iglesia, antes no se les permitía porque no eran católicos, ¿no? O sea, la primera vez que había una iglesia no, después están los británicos, eran no católicas, lo cual hubiera sido visto como una herejía antes, ¿sí? Y de hecho, cuando Rosas se exilia en Inglaterra, precisamente, cuando entra al puerto, finalmente, los comerciantes locales los saludan a cañonazos porque se llegaron bien con él, y el parlamento se enoja y los retan, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué los saludan? Bueno, porque para Rosas la parte económica no era un problema en la relación con Inglaterra, sí la parte política, entonces lo que él no estaba dispuesto a permitir era que les dijeran que hacer políticamente, que se metieran con la soberanía política, ¿sí? Por eso es que decide luchar en la vuelta obligada, ¿no? Lo cual, por más que es una derrota, le da un prestigio internacional muy grande por enfrentarse nada menos con las dos grandes potencias del momento, ¿no? Entonces eso le da un conocimiento americano muy importante, reconocimiento de Estados Unidos, reconocimiento en toda América Española, por el hecho de, y un lugar en el mundo, si quiere que antes este territorio tan alejado de los centros de poder no tenía. Pero una cosa no es incompatible con la otra, ¿no? Es decir, si uno lee lo que dice William Parrish, ¿no? De Rosas, que era el encargado de los negocios británicos, lo amaba a Rosas porque le parecía un hombre de orden, que permitía que las cosas funcionaran, no era un anti... En cambio, le caían mucho peor los unitarios. Contra cierta idea que hay de federal, nacional, contra extranjero, unitario, es mucho más. Cuando vos empezás a analizar, no cierra, ¿no? Y de hecho, la política británica, muy, hoy diríamos, en coloquial, buena onda con Rosas, se modifica profundamente por un cambio de gabinete allá y una aventura que se mandan siguiendo a Francia y le caigan mal y sale muy mal. Porque por más que logren entrar en vuelta obligada y en los otros combates como en Santa Fe, la expedición es un fracaso y en realidad Rosas sale muy bien parado en el tratado que hace con las dos potencias después, ¿no? Pero se entiende, yo creo que a veces, yo siempre uso de ejemplo para esto una película muy linda de la época del 60, se llama Queimada, una película de Gilo Pontecorvo, en la cual el protagonista que era Marlon Brando es una isla fantasía, es una especie de Haití, pero de posición portuguesa, en la cual llega un agente inglés y organiza una rebelión de esclavos para liberar la isla y comercial, digamos, y generar un protectorado económico inglés ahí. Y eso, a mí me gustaba mucho la película, la película aparte que mucha gente la veía muy interesado por la cosa antiimperialista, pero en realidad ahí lo que ves es demasiado poder al imperialismo, es decir, los esclavos son solo marionetas que no se revelan por su cuenta, se revelan porque viene un inglés y les dice cómo se tienen que revelar y los maneja como marionetas para hacer los intereses de la potencia. Entonces, a veces se le da a la potencia una, justamente, una potencia total, ¿no? Es como cuando, no voy a entrar en una discusión que no conozco, pero cuando en el 2001 cayeron las torres gemelas, lo hicieron los propios Notanegra Puebla y después bajaron la torre, ellos mismos son los únicos que se pueden bajar la torre porque tienen un poder tan grande que hacen y deshacen a gusto el VHL, ¿no? Entonces, eso hay que probarlo. Obviamente es muy difícil de ese nivel, pero a veces me parece que se les da a la capacidad performativa de Inglaterra de hacer cualquier cosa una exageración, ¿no? Sin negar el peso descomunal que tuvo, no es que todo lo hacen los británicos. Y el ejemplo concreto que, lo que digo a veces es muy polémico, pero me acuerdo un montón de bibliografía, es la guerra de la Triple Alianza. Fueron los ingleses los que mandaron destruir a Paraguay. La verdad es que con las pruebas que tenemos, no parece que fuera así. La responsabilidad la tienen Mitre, Pedro II y Benancio Flores en Turuguay. No, los británicos. Los británicos todos hicieron un grande negocio con la guerra como hacen siempre con la guerra vendiendo armas. Pero no hay una directiva concreta que dijera vayan a matar a todo Paraguay, ¿no? Por más que muchos pudieran festejar con que se rompiera una economía tan próspera a nivel campesino próspera, digamos, no una mega potencia como lo fue o que hayan disfrutado o que había efectivamente un modelo distinto de desarrollo ahí, sí, sin duda. Pero el peso dado como agentes británicos, de hecho, fueron los ingleses los que publicitaron el Tratado de la Tripa Alianza que indignó a la opinión pública internacional cuando se notaba que la guerra no era solo como decían los aliados contra Solano López sino para repartirse también territorio paraguayo. Entonces, realmente si estuvieron en la guerra yo creo que no. Digo, tampoco lo investigué yo pero leí mucho de clase de eso y creo sinceramente que la metan no es responsable de la guerra de la tripa Alianza. Sin embargo, un montón de gente lo afirma muy rotundamente porque ellos se beneficiaban vendiendo las armas o porque estaban en contra de un sistema no liberal. Es verdad, pero a veces que alguien se vea favorecido por algo no quiere decir que sea el promotor principal. Juan Manuel de Rosa ¿se vio beneficiado políticamente por la muerte de Facundo Quiroga? Sin duda. ¿Tuvo lo que dio su muerte? No. De hecho eran amigos. O sea, eran adecuados. Lo que pasa es que efectivamente consigue mucho políticamente a raíz del miedo general que se pueda visto favorecido políticamente no quiere decir que sea parte de eso. ¿Se entiende? Es decir, en la historia la contingencia juega un papel también. No todo está programado por mentes ocultas. Vieron que a veces con la masonería pasa lo mismo. Fueron los masones. Siempre que no se puede explicar algo era una conspiración más grande. Por eso hay que probarlo. Si no puedo probarlo es... Es el capítulo de los magios de los Simpson. Exactamente. Es muy fuerte. A veces llegando de historia a veces en realidad una reunión secreta en la cual tres cráneos comunales no es que eso no existe. Las conspiraciones existen. La jabonería de Vites. Si uno cree, por ejemplo, es el problema cuando vos haces historia diplomática. Si vos le crees a veces los cráneos los diplomáticos. A veces uno decía los franceses pensaban creer una monarquía y todo tipo que se entusiasmaron a hablar entre ellos pongamos un rey no tuvo nunca ningún apoyo local. Entonces a veces por eso los documentos en historia hay que usarlos con mucho cuidado. Bien. Entre otras cosas ya mencionamos cómo fue alguna manera tu trayectoria en Canal Encuentro como de alguna manera divulgador de la historia y creador de material de estudio digamos cualquier docente hoy en día de los distintos niveles necesariamente usa el material de Canal Encuentro pero luego pasaste a lo que fue la gestión propiamente dicha de un museo que fue la experiencia de ser el director del Museo del Cabildo y la Revolución de Mayo. Cómo fue esa experiencia no sólo desde el punto de vista de la gestión sino como historiador digamos en términos de por ahí esas discusiones que se pueden dar porque no deja de ser un museo histórico. Bien. Mirá a mí lo que me pasa yo desde que empecé a trabajar a vivir de la historia es decir a ser docente tuve la suerte de ser investigador siempre me obsesionó mucho una cuestión que comparto creo que con algunos compañeros también que es cómo unir puentes entre lo que se llama la historia académica que tiene algunas cosas muy buenas buenas preguntas muchas veces cosas muy interesantes de discutir pero muy siempre critiqué que está muy enclaustrada muy muy discusión entre especialistas y por lo tanto abandonaba la charla con el resto de la sociedad ¿no? Entonces y viceversa muchas veces critiqué que a veces quienes ocupaban ese lugar no se actualizaron leyendo lo que en lugar de hablar de hacer una historia de lo que llamamos hoy en día de divulgación no aprovecharan todo lo que se produce en las universidades para salir cuando alguien está leyendo un libro escrito sobre un problema 50 años después que se escribió decís bueno pero ya no es la misma Argentina ¿no? es difícil encontrar respuestas en un libro escrito hace 50 años por más que el libro sea magnífico pero ya lo tenés que leer también como algo de la época en que se escribió entonces para mí siempre hay un problema incluso político diría ¿no? en mi opinión pero entonces para mí siempre la obsesión fue el tema de unir puentes ¿no? o sea puentes entre el mundo académico me parece que tiene cosas muy interesantes y además que creció mucho en la década del 2000 con una financiación estatal muy grande en todo el país universidades nacionales nuevas es decir hoy a nivel de historia estamos en otro lugar ¿no? a nivel producción y bueno y el mundo de afuera ¿no? es decir el mundo real y creo que para mí cada encuentro fue parte de esa experimentación y el mundo de los museos a mí me parece un lugar particularmente fascinante ¿no? por dos razones por un lado porque y esto creo que recién empezó a cambiar hace poco porque por alguna razón quedó muy disociado del resto entonces muchos museos históricos seguían teniendo discursos de la época del 40 la época de la época no cambiara ¿no? entonces vos tenés un mundo profesional académico que avanzó un montón en un montón de problemáticas y eso en los museos no estaba y creo que poco es culpa de ambos mundos no de uno de los dos en particular había una falta de total interés de parte de los historiadores etcétera o universitarios o los museos para lo más mínimo además de que tenemos una tradición de historia de trabajar mucho con documentos escritos y poco con objetos lo que uno encuentra en museos lo cual me parece un problema y bueno la verdad es que yo tuve la oportunidad en realidad porque era especialista en la Revolución de Mayo que fue un tema que me ofrecieron en el Cabildo y era bueno era lindo para alguien que se dedica a eso estar ahí y la gestión igual obviamente como el mundo sabe que has hecho alguna gestión de algo es otra cosa porque hay que resolver un montón de problemas en la historia solo uno también tiene su gusto si no lo tiene y sus dificultades enormes pero para mí fue una experiencia muy enriquecedora la del Cabildo poder hacer ese experimento de contar la revolución como una la cuenta en clase universitaria pero para un público hiper variado porque los museos son multiclasistas vienen extranjeros y nacionales entonces es un desafío muy grande la gente está parada tiene un tiempo para leer es decir te obliga a un montón de decisiones que parecen menores pero para mí son muy complejas y para las cuales nadie tiene una explicación clara si digamos vos tomas una decisión y estás perdiendo otra cosa y tenés que hacerte cargo de eso no existe la perfección en eso y entonces es un lugar fascinante el Cabildo además tiene una cosa maravillosa que es que tiene cientos de miles de visitantes por año es un museo hiper masivo entonces a veces otros museos tienen otro problema que es cómo lograr convocar gente el Cabildo digamos no necesita eso sino que tiene que jugar con esa gente y con la plaza que tiene enfrente y todo lo que eso genera es un lugar realmente fabuloso para mí fue realmente una experiencia invaluable y ahora con el museo tiene momentos malos por supuesto y ahora con el con el museo histórico nacional cuáles son tus tus expectativas más allá de la pandemia si bueno otra vez honrado que lo me hayan ofrecido me animo a verlo por haber hecho una gestión previa en otro museo es un museo muy grande a varios niveles tiene una colección espectacular un edificio espectacular tiene un equipo muy formado es decir es un museo realmente importante en el sentido del que el Cabildo es más pequeño como museo tienen esa cosa fabulosa del edificio lo que genera y también bueno trabajadores muy interesantes pero este es mucho mucho más grande y con un desafío para mí muy grande que es cómo escribir yo creo que el guión tiene que cambiar del museo narrativo del museo me parece bien que cada tanto tiempo el museo lo haga además y yo quiero incluir por primera vez en la narrativa del museo en el guión el siglo XX argentino que no estaba incluido yo siempre termino principio del siglo XX y a mí me gustaría contar todo el siglo XX lo cual es más difícil porque la colección es riquísima para el periodo colonial y sobre todo para el siglo XIX entonces hay muy pocas cosas del siglo XX entonces bueno hay un desafío por un lado conseguir más colecciones más patrimonio y por otra parte construir una narrativa en un espacio acotado de poder contar la historia argentina y una historia argentina que para mí el gran desafío también es hacerlo en clave nacional uno diría en clave federal pero para mí ahí usamos más el término federal en clave de que la historia argentina hoy en día no se puede seguir contando un centro en la pampa como se hizo tradicionalmente solamente yo no diría porteño céntrica como diría el sentido como hay una historia pampeana de la región pampeana y lo demás es como condimentos regionales y yo creo que eso no funciona es ineficaz como discurso entonces bueno yo aprovechando mi trabajo como historiador comillas profesional bueno uno tiene muchos contactos con historiadores de todo el país y está bueno ya estoy armando redes como nutrimos ahí tenemos un problema en los porteños siempre de suma cero supongamos el Museo de Historia Nacional está en Buenos Aires así entonces hay gente rápidamente se enoja bueno van a contar la historia nacional desde Buenos Aires sí pero no es contarlo que esté en Buenos Aires no quiere decir que la perspectiva tenga que ser una perspectiva porteña de la historia eso sería un error ahora si el museo no contará nada de la provincia es un museo ahora si cuenta las provincias también puede ser visto como se apropia el patrimonio de la provincia no es un museo nacional entonces es un museo de todos de todo el país y a mí yo además leo bueno sé ni historia argentina leo mucho de historia producida en todo el territorio actualmente argentino y también los países limítrofes que también son parte de la historia argentina y viceversa y creo que es un desafío enorme porque hacer esa síntesis una síntesis que pasmarlo en un museo tiene su complejidad por suerte insisto la colección incluso en términos de cosas de las provincias es enorme muy rica y el desafío es hacer eso para el siglo XX también y bueno y ahora además tenemos el problema de la pandemia que hace que todos los planes vayan mucho más lentamente de lo que uno quisiera pero bueno eso es algo que nos explica a todos y bueno esto es un año difícil hay que decirlo pero bueno saldremos a ver claramente y bueno ahí relacionado un poco con esto que estabas contando nosotros hace dos años en el contexto del día de la soberanía explicar los sucesos del río de la plata si se quiere invasiones inglesas vuelto obligado y el museo de Malvinas busca de alguna manera abordar de la Patagonia Estral hasta el polo sur digamos ahí en el medio por supuesto en Malvinas ¿cómo ves vos ahora en este caso en un escenario pos-pandemia ¿cuáles son los desafíos que tenemos los museos del Ministerio de Cultura no solo para articular entre sí sino para abordar estas cuestiones que tienen que ver con la soberanía digamos en distintos ámbitos ya sea lo identitario lo cultural lo económico lo político ¿cómo ves vos ese escenario? eso es una verdad el problema el problema en algún sentido desafíos más que el problema yo creo que efectivamente me parece buenísimo que los museos crucen entre ellos las museos nacionales y no solo las nacionales sino también provinciales municipales privados creo que a ver el caso concreto del histórico tiene algo que tiene como esa posibilidad muy compleja de tener que trabajar sobre un todo porque a mí lo que me pasaba en en el cabildo era que bueno además que yo soy especialista en eso una cosa es contar un problema la revolución de mayo y la guerra de la independencia otro el tema Malvinas que es un tema enorme pero uno puede acotarlo de una manera el museo histórico nacional es el tema de bueno ¿cómo cuento la historia argentina? tenés que dejar cosas afuera elegir entonces yo creo que ahí tenés un desafío que también contás la independencia también contás Malvinas por ejemplo para mí uno de los temas el museo tiene por suerte un pequeño patrimonio sobre Malvinas contar la guerra de Malvinas también contar la historia de Malvinas como parte pero no aparte sino como parte de la historia nacional eso es lo que decía con respecto cuando me refería a un museo nacional que tenga una multiperspectiva Malvinas es parte de eso también pero bueno creo que ahí cualquier museo encara un montón de temas interesantes a discutir cómo contás un tema por cuestiones temáticas por cuestiones cronológicas ambas posibilidades son válidas tenés que tomar una decisión con tu equipo y obviamente yo creo que un museo hoy en día tiene más que pensar en por un lado tiene que dar un discurso histórico muy claro en el sentido de formado profesionalmente actualizado que además no mitifique que no cree falsas porque una cosa que me preocupa a mí a veces es que de golpe empiezan a circular historias que no son hace poco escuché un diputado diciendo que Belgrano en la semana de mayo le había puesto el cuchillo al virrey a obligarlo eso pasó en tu imaginación o sea sería muy épico pero no pasó entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso no construir historias que no existen porque no hace falta la historia es fascinante no hace falta inventarle agregados de ficción pero digo pero creo que digo porque los museos más clásicos sobre todo tienen algo también de templo la casa histórica en Tucumán el Cabildo bueno en el caso del Museo Histórico Nacional todo ligado con San Martín y ahora desde 2015 con el retorno del Sable de San Martín hay una cosa como casi sagrada puede pasar en Malvinas con la propia cuestión de Malvinas entonces yo creo que yo respeto cuando eso pasa es decir a mí me parece que si yo veía gente que lloraba al entrar del cabildo porque le movilizaba cosas infantiles o cosas patrióticas y me parece bárbaro no creo que esa tenga que ser la misión necesariamente del museo sino bárbaro quiere decir en el sentido que hay que respetar lo que pasa más que exaltar valores patrióticos para mí un museo que tiene que ser es contar la historia contar la historia de la sociedad que tiene que ver con su historia y en ese sentido también interactuar con ella entonces creo que toda la museología moderna que piensa las maneras de interactuar con el público logra algo interesante no en tanto la elaboración del discurso histórico porque en realidad ahí sí yo creo en una profesionalidad pero sí en que hay preguntas que que son abiertas por ejemplo incluso qué es la soberanía qué es ser argentino todo eso es una cosa que se puede rediscutir para bien cada tanto hacerlo hace bien hace bien a una comunidad entonces yo creo que los museos pueden ser parte de eso porque todavía los museos contra cierta idea que hay yo creo que completamente sin empirio una idea falaz de que ya los museos de historia no le importan a nada no es lo que pasa ni en Argentina ni en muchos lugares del mundo que uno puede ir a un museo y dice hay gente a veces es verdad que está mal no se conocen tantos museos muy lindos en Argentina que no se conocen tanto de algún problema de comunicabilidad eso se puede mejorar pero yo creo que los museos tienen una tiene algo fascinante todavía que ocurre y sobre todo tienen mucha credibilidad porque es trabajos hechos sobre museos en distintos lugares del mundo que dicen tiene ahí la sensación de que está en presencia en un museo histórico que está en este momento está en presencia del pasado aunque eso sea ficcional digamos en un punto hay algo de eso que es muy fuerte para comunicar cuando hubo no sé el museo histórico nacional ya pasa que Bobastis están las boleadoras con las cuales bajaron el caballo del general Paz en 1831 y terminó la guerra civil esas boleadoras que también lo que le regaló la rosa diciéndole con esta boleadora terminó la guerra no es una boleadora son las boleadoras que terminaron la guerra o el sable San Martín o el sable San Martín o el sable San Martín en esa línea de arte totalmente pero te digo incluso piezas un poco menos conocidas sí todo lo de San Martín es decir las cosas del grano las cosas de usquiza de rosas de no tengo pero de Mariquita Sánchez es decir un montón de personajes muy famosos muy fuertes de Perón que están ahí y más allá de los grandes celos y estos grandes personajes eso tiene un valor muy fuerte y también el problema es cómo visibilizas o sea cómo haces una historia de quienes como digo yo siempre no tienen el nombre de calle no dejaron un sable porque no tenían ninguno o sea pero también son protagonistas de la historia es una historia es una opción colectiva entonces eso me parece que a veces te obliga a otro tipo de recursos que no necesariamente tengan con la colección pero que sí los tenés que tener presentes entonces hoy en día digamos que la Argentina reconoce que no es algo sencillo en un país que tiene todo un mito tan fuerte país blanco país hijo de inmigrantes pero como si la única inmigración hubiera sido la gran inmigración europea tan importante en la Argentina sin duda de fin del siglo XIX al principio del siglo XX pero también digamos reconocer otras matrices de la sociedad argentina indígena al afro que además son evidentes implica también incorporar eso en un relato de historia que no sean solamente como márgenes lo mismo que todas las reivindicaciones a partir del enorme peso del movimiento feminista de los últimos años obligan de alguna manera a replantear un montón de las de la manera de mirar la historia y eso tiene una potencia tan grande que no tiene que ver con el hacer historia pero sí con el que la sociedad pide otras cosas y como decía justamente en mi historia en inglés a mí me gustaba mucho Cristóbal decía bueno el pasado no cambia el presente sí entonces la pregunta que puede ser el pasado cambia el recuerdo del presente es así digo vos no podés tergiversar lo que pasó en la revolución de mayo con lo que hizo San Martín lo que hizo así te guste o no pero si podés interpretarlo de otra manera si podés hacer otras preguntas a eso si podés pensar como me preguntaba el otro día ¿en qué le tejían las rocas de San Martín? o sea y ahí tenés un montón generalmente mujeres a veces los nombres los tenés a veces no pero que también están ahí o para que San Martín pudiera cruzar los hombres tienen un ejército de soldados pobres analfabetos que no dejaron no dejaron su uniforme porque se los gastaron hasta que no les quedaba nadie se convertían en descamisados como se decía en la época o que murieron en campo de batalla pero sin embargo sin esa gente no hay no hay independencia entonces esas historias son fundamentales esto no lo digo yo porque me haya dedicado a estudiar eso sino porque efectivamente sin eso no comprenden la historia creo yo que los museos tienen esa obligación en mi opinión de salir del héroe que está bien y es necesario para hacer historias coletivas bien bueno Gabriel la verdad muchísimas gracias por tu aporte por esta charla la verdad que hemos aprendido muchísimo digamos todos los comentarios que estoy viendo acá en vivo han sido más que positivos han quedado en el tintero varias varias preguntas que bueno quien sabe quizás en el futuro podremos pero yo no las vi no había preguntas bueno preguntaba bueno una cortita era bueno cuál era el vínculo de Rosas con Malvinas por ejemplo han preguntado bueno Rosas le contesto en un segundo Rosas reclamó por Malvinas no es decir no esto ocurrió antes de Rosas no o sea en el interregno digamos entre sus gobiernos en el gobierno de la cárcel pero la la cancillería no sé si se dice la cancillería 40 de los últimos reclamo y ya empieza con nadie se desentendió de eso algunos gobiernos más presentes que otros pero es una continuidad diría yo de la política argentina de Rosas y eso empieza con Rosas muy claramente es real que la importancia para Rosas hay un montón de problemas más urgentes que Malvinas pero no no lo dejó pasar bien buenísimo bueno Gabriel nuevamente muchísimas gracias la verdad que ha sido más que entretenida tuvimos una gran gran audiencia de todas partes de las provincias así que nada desde el Museo Malvinas también estuvo el director Edgardo Esteban presente en esta en esta transmisión te damos las gracias así que bueno quien dice que no no podamos replicar este encuentro con otros temas también variados de nuestra historia que bueno como debemos decir es más que interesante sí sí con Edgardo hemos hablado de hacer cosas en conjunto en el futuro así que bueno esperemos que pase un poco esta coyuntura y que se pueda y seguiremos para adelante y bueno un saludo para todos y gracias por todo bueno bien para quienes todavía están ahí presentes nos vamos a encontrar el viernes que viene también a la misma hora vamos a tener una transmisión especial y particular 26 de agosto el miércoles que viene es una fecha muy importante para nuestra historia tiene que ver con el levantamiento del gaucho rivero así que probablemente se van a encontrar con la transmisión del viernes que viene que vamos a abordar esas cuestiones y esos episodios tan interesantes de nuestra historia así que por mi parte me despido nos vemos el viernes que viene a la misma hora por más de este ciclo soberaní mi amor chau chau